Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más al Salpique, el podcast de Radio Televisión Mogán que pueden seguir a través de nuestras redes sociales de YouTube, de Facebook y también de iVoox y también nos pueden escuchar a través de la radio. Esta semana vamos a hablar de la astrología, una pseudociencia que lleva acompañándonos durante siglos. Hay algunos que la aman, otros que la odian y otros que la aman también en secreto, pero sí es cierto que es una materia que suscita bastante curiosidad entre la gente y más que uno hemos visto los horóscopos algún momento de nuestra vida y les hemos dado razón también a lo que ponían en esos textos. Todos estos temas los hablaremos hoy en El Salpique, en un programa que hemos titulado Lo que te cuentan las estrellas. Estás escuchando El Salpique, un podcast con más labia que un político. Pues sí, una cosa que tenemos bastante es palique porque aquí nos encanta hablar, nos encanta hablar de todo, de todos los temas habidos y por haber y hoy vamos a hablar un poco de la astrología y para ello contamos con el psicoastrólogo Pedro Rullán. Buenas, ¿cómo estás Pedro? Hola, buenos días. Encantado de conocerte. Pedro, cuéntanos un poco, ¿quién eres? Bueno, yo soy una persona muy implicada en mi propio crecimiento personal. A raíz de una crisis importante que tuve en el año 88, pues entré en la búsqueda de respuestas y eso me llevó a la herramienta de la astrología y desde ahí te estoy hablando casi 30 años como profesional de la astrología. ¿Qué es un psicoastrólogo para la gente que no sepa? Pues es utilizar la herramienta de la carta astral que es como, te diría que es como una radiografía del alma, suena un poco frimbombante, pero es una foto tremenda de los patrones, los condicionamientos, lo que nos condiciona que se podría decir que es el destino. Si a mí me condiciona una actitud, una actuación, pues lógicamente la voy a repetir y entonces eso tiene la consecuencia de que me afecten y me pasen cosas que se parecen siempre a lo mismo. Entonces realmente el psicoastrólogo utiliza el conocimiento de la psicología para ver la influencia de la infancia, los padres y cómo transmutar y cambiar o poder mejorar esas pautas que se repiten. O sea, podríamos decir que es como una especie de registro en el que necesitamos la fecha de nacimiento, ¿no? Para poder sacarlo, para saber la posición de las estrellas, ¿no? La fecha de nacimiento nos dice dónde están los planetas, en qué signo, en el momento de nacer, ¿no? Y dónde está el sol, que eso es nuestro signo. El sol, que es un símbolo de luz y de identidad, pues representa la identidad más grande en astrología, porque donde tenemos el sol somos el signo. Yo tengo el sol en cáncer, soy cáncer, ¿no? Tú tienes el sol en Sagitario, eres Sagitario. Vale. Si te parece, dentro de poquito vamos a hablar de la carta astral en sí. Vamos a hablar un poquito más de ti. ¿Cuándo comenzaste en sí a estudiar estos aspectos? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo se estudia esto? Pues a través de una crisis de personalidad tan profunda, el dolor es una de las herramientas que tiene la vida para abrirte en canal, ¿no? Para romper tu estructura de seguridad o tu zona de confort. A partir de ahí, la búsqueda de respuestas a lo que me había sucedido porque no lo entendía, ¿no? Yo estaba felizmente casado, con una vida muy cómoda y apareció alguien que me rompió los esquemas, lo dejé todo por esa persona y esa persona al poco tiempo me dejó a mí. Entonces, no tenía para mí, fue como quedarme colapsado. Entonces, estuve bastantes meses mal, pero tenía la suerte de que mi madre, que ya había pasado a sus crisis con mi padre, pues había buscado también preguntas, o sea que te viene un poco de familia algunas cosas a veces, y tenía la casa llena de libros de astrología. A mí la astrología me parecía que ella la usaba para darnos charlas, éramos varios hermanos, para decirnos lo que quería que hiciéramos y condicionarnos un poco a hacer lo que quería. Pero claro, en ese momento sí me sirvió mucho para intentar, como la tenía a mano, a ver si eso tenía alguna respuesta ahí. Me llegó profundamente porque me llegó un libro que se llama, de la autora Liz Green, una astróloga inglesa, se llama Relaciones Humanas, que era un enfoque psicoastrológico. Eso es el condicionante que tengo yo en el aprendizaje de la astrología, que empiezo con una psicoastróloga. Entonces ella te da los caracteres de los planetas, pero en función de cómo afectan a nuestra psiquis, no en como función de adivinanza, o de sucesos. Claro, porque mucha gente piensa a lo mejor en astrología y piensa en lo básico, a lo mejor es tarotista, bruja, una cosa así, pero hay más allá que esto. Además es una ciencia, una especie de ciencia o pseudociencia que lleva siglos utilizándose y que nació prácticamente de la mano con la astronomía. Lleva milenios. Claro. Hay quizá Mesopotamia antes de... Es un poco... Es la psicología de la antigüedad, es el aprendizaje de... Incluso te diría que la medicina de la antigüedad. No había rey que no tuviera un gran astrólogo, ni corte que no presumiera de tener el mejor astrólogo. Entonces hay muchísima sabiduría de muchos milenios de conocimiento. Entonces empezaste en el mundo este de la astrología, ¿cuántos años llevas en general con esto? Pues empecé en el año 88, empecé a hacer el cursos, me apunté a todos los que había, porque tengo un punto excesivo, y cuando quiero algo pongo todo en el asador. Y entonces pues también aprendí a buscar más respuestas, hice un curso de Kábala, otro de Erichín, de Tarot. Buscaba todo lo que me podía dar información para ver qué había de parecido. Y de todo, la astrología fue lo que más tocaba a mi propio alma, por decirlo de alguna manera. Y actualmente tienes, ¿no? O sea, atiendes a clientes en este aspecto. Tengo una consulta que me va muy bien en Playa de Rinaga y que no me puedo quejar. Tengo el boca a boca realmente, que es la mejor publicidad porque ya vienen las personas sabiendo un poco a quién van a ver, recomendadas, y se abren más rápidamente. Y no he hecho publicidad ni nada. El mundo de la astrología, o sea, hay gente a la que accede a ella fácilmente por el boca a boca, le gusta y tal, pero también crean bastante rechazo, ¿no? ¿No te has encontrado con ese otro lado de esa gente que...? La suerte del boca a boca es que quien va, va convencido, porque la gente sale, la mayoría pues sale que le impresiona la carta porque le descubre cosas, le hace ver cosas que no imaginaba que la carta pudiera ver, ¿no? Y la pregunta es, ¿eso sale ahí? ¿Eso lo pone ahí? ¿De verdad que eso sale ahí? Pues, claro, eso hace que muy pocas veces me haya encontrado con eso. Claro, por supuesto, con tantos años de experiencia me he encontrado con todo, ¿no? Desde tener que parar una carta en la mitad, porque la persona solo quería ver si yo era un adivino o no, claro, no. Te ponía a prueba, ¿no? Me imagino. Sí, porque un poco la adivinanza es que realmente conoces un patrón psíquico que se repite y sabes el resultado. Conoces ciertas leyes, como la ley de la atracción, la ley de la obsesión, ¿no? Entonces, el resultado, cuando uno sube mucho, solo es uno. Y es que baja mucho. Y entonces, pues, algunas cosas tan sencillas como las manejas, pues, pues, aciertas en la interpretación. Antes de venir aquí al programa, te pedí que, bueno, hablamos de que hiciéramos una carta astral, en este caso la mía, para ponerla de ejemplo, para que la gente entendiera un poquito que es una carta astral. Nos las has pasado, no sé si la puede pinchar por ahí, Gracián, exacto, mírala por ahí. Por ahí están los resultados de mi carta astral en sí. Para la gente que no haya visto una carta astral, la gente, hay gente que nos está escuchando, no lo puede ver, pero más o menos es una especie de círculo en la que salen todos los signos del zodíaco y salen como unas rayas de diferentes colores en las que marcas, entiendo, pues, el tema de las estrellas en esa fecha que te di, que es la fecha de mi nacimiento. ¿Qué es lo que podemos ver en este gráfico, por así decirlo? Bueno, verás, en principio aclarar, como dijiste cuando me dijiste la fecha, te dije que era el signo, nosotros pedimos también la hora y el lugar. La explicación de la hora y el lugar es el ascendente. El ascendente es el momento en el que nace el sol por la mañana, asciende, el punto donde comienza el ascenso del sol. Ese punto, si por ejemplo en tu caso que has nacido a las 12 del mediodía, tienes el sol en lo más alto, ese día a la hora del ascenso del sol estaba en el signo de acuario. Entonces eres sagitario ascendente a acuario. Que nace a otra hora es a la hora que en ese momento esté. Y como las latitudes cambian el ascenso del sol, no es lo mismo la latitud haber nacido en Asia que haber nacido en África, pues pedimos el lugar de nacimiento para ubicar en qué hora y en qué coordenadas salía el sol para ser exactos en el descubrimiento del ascendente. El ascendente es bastante importante. La gente muchas veces no se identifica con su signo. No sé si te lo habrá dicho alguna vez alguien, pero yo no me veo sagitario, yo no me veo acuario. Es muy posible porque hay veces que el sol, que es el signo, está bloqueado. Nosotros podemos ver en la carta que tiene un bloqueo o que tiene ese bloqueo a través de un trauma. También podemos descubrir los traumas y aspectos muy profundos de las cosas que han podido suceder en la infancia o con los padres que nos marcan profundamente. Entonces cuando el sol está bloqueado somos mucho más nuestro ascendente, que es el ascendente. Mira, cuando entra el sol en ese sitio, que es el momento en que yo nazco, la hora en que yo nazco, entra el sol en el acuario, es como si yo sacara la cabeza en el signo de acuario, no en el de mi sol. Y entonces la primera impresión que tengo de la vida es acuario, en tu caso. Entonces a partir de ahí me identifico con lo que veo, con lo que hay y todo desde mis gafas que me acabo de poner acuarianas. Entonces el viaje sería descondicionarme de la percepción de mi realidad para llegar a descubrirme, que es un poco parte de la filosofía que mucha gente busca, de conocerse a sí misma, que es conocer su sol, descubrir quién soy yo realmente fuera del condicionamiento, que eso sería ser auténticamente mi sol, mi identidad interna. El sol, existe una rama de la astrología que se llama astrología kármica, que recoge la idea de que la reencarnación existe y que por eso es una rueda que va al principio y fin, todo tiene primavera, verano, la noche, el día, todo está en un ciclo eterno de muerte y renacimiento. Y entonces la astrología kármica nos recoge la idea profunda de que podemos hacer ese viaje hacia el sol porque el sol sería lo que permanece eterno, ¿no? O sea, el sol es toda la experiencia que acumulo en una vida, vamos a decirlo así, entra en mi sol. A la siguiente reencarnación parto de las carencias que he podido tener en una vida, los karmas o las cosas, y hago el trabajo pertinente para seguir importando información. Por eso te digo que el viaje es del ascendente, identidad de la personalidad normal, hacia el sol, descubrimiento de mi propio ser. O sea, podríamos decir que yo en este caso soy sagitario por nacimiento, que ya nacimiento es mi, pero mi ascendente es acuario y es prácticamente con el que más me rijo, ¿no? Por así decirlo. Sí, yo no sé si te identificas un poco con acuario porque es un signo muy rebelde, es distinto, es diferente, es como siempre haber notado que eras distinto, el haber tenido que enfrentarte a esas diferencias, el haber tenido que trabajar, es eso en el sentido positivo, de sentirte más tú, pero a la vez en el negativo, de poder ser objeto de críticas o de análisis o de, uy, qué raro eres, o distinto. Podría ser, podría ser, me siento representado. Es cierto que cuando he leído las características sagitario durante toda mi vida, me he sentido representado en muchas cosas, pero en otras no tanto, porque por ejemplo sagitario es bastante aventurero. Mucho. Lo soy, pero no soy tan lanzado, o no siempre estoy tan lanzado. Entonces yo muchas veces he pensado, ¿realmente sagitario me representa 100% cuál es mi personalidad? Pues ya vemos que también el ascendente tiene bastante que ver con este tema, ¿no? Sí, además el ascendente en acuario es el cambio, el gusto por el cambio, lo novedoso, es adelantado a su tiempo, siempre es, por ejemplo, muy objetivo, es un signo de aire que te permite elevarte y observar las cosas y ser muy acuánime. Se descubrió su planeta urano en la Revolución Francesa. Dije, la igualdad, la fraternidad, la libertad. La libertad es acuario, la igualdad es acuario. Estamos de enhorabuena a nivel global, mundial, porque también existe una astrología que se llama astromundial, que son las que muchos astrólogos, yo ahí soy bastante pez, pues se utilizan para dar premonición, análisis sobre el futuro de la humanidad o de la sociedad. Y ahora, después de 20 años teniendo Plutón en el Capricornio, va a entrar el 23 de marzo, va a entrar por primera vez en 20 años en la acuaria. Y estamos expectantes de ver el cambio que va a suponer, porque la llegada de Plutón, a Capricornio, que fue en el 2008, fue justo, no sé si lo recuerdas, la crisis de la Supreme, de los bancos quebrando, todo el sistema. Bueno, mundial, vamos. Sí, y eso fue Plutón, que es el planeta que rige las crisis, la muerte y el nacimiento, golpeó totalmente el capitalismo de esa manera, ¿no? De alguna manera. Pero como el capitalismo resiste y se ha hecho más fuerte, lo que nos ha ocurrido estos 20 años es que ha habido una supresión paulatina, no sé si lo has notado, de muchas libertades, de un mayor control, generaciones que, dice, mis padres vivían mejor, tenían más derechos, todo eso ha ocurrido, ¿no? Entonces la llegada de Plutón a Acuario es el fin de todo eso, ¿no? Acuario es la unión del grupo, la unión de todos podemos cambiar, imagínate miles de personas que dicen esto se acabó, lo acaban. Entonces estamos ahí. O sea, podría ser mi año este. Sí, totalmente. Y bueno, en esta carta astral en concreto, ¿qué podríamos desengranar un poquillo de ella? ¿Qué podríamos decir? Sí, mira, tenemos el sol en la casa 10. La casa 10 es la casa de la profesión, de la vocación, de lo que sería lo que quiero dedicarme. Entonces, de alguna manera el sol es una potencia de triunfo y de éxito en la profesión. El sol brilla, el sol se encuentra cómodo en su profesión y entonces desarrolla profesionalmente unas capacidades que otros planetas no pueden poner en la misma esencia, ¿no? Es como tener un don, tener la capacidad de tener esa luz para ver en el trabajo en el que están, porque el sol se puede identificar con un tipo de trabajo sagitario, ya que lo tienes en sagitario, ¿no? Que sería explorador, aventurero, guía turístico, cura, porque el sagitario también rige las religiones, el conocimiento superior, la filosofía, alguien filosófico, alguien que trabaja, periodista, y sí, además con el tipo de comunicación que permite abrir las ideas a los demás, abrir la información para poder evolucionar y ayudar a que la gente evolucione. Y sí, eso es, por ejemplo, una garantía que te irá además en aumento a los 42, posiblemente alcances el máximo nivel de éxito profesional y con toda seguridad. Se puede, o sea, en este caso, estamos hablando de la casita, de la casilla de un poco del trabajo, ¿se puede ver esto también a nivel de futuro, las cosas buenas y también las malas que nos pueden ocurrir o las que nos podemos alejar de ellas? Efectivamente, eso se llama tránsitos y es observar los planetas como están en el cielo en el momento presente que queremos ver. Y los aspectos, los tránsitos, los planetas arriba van tocando los planetas de nuestra foto cuando nacimos y ahí es donde el astrólogo va viendo las evoluciones y los sucesos que van a ocurrir para seguir el camino de su propia evolución. Por ponerte un ejemplo, en tu carta astral, tú tienes un montón de planetas en la casa 12. Eso es extraordinario. Verás que a la izquierda está Marte, Mercurio, Neptuno, Venus, Urano y Júpiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 10 planetas y tú tienes 6 en una zona concreta. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Significa un foco de energía potentísimo y una centralización de la energía en ese área para lo que tú diríamos que has venido a aprender en esta vida. Bien, utilizo el término aprender en esta vida porque yo también tengo, me gusta mucho la astrología kármica que dije antes y me ha servido para entender muchas de las cosas que es más complicado entender, ¿no? ¿Por qué tengo yo que pasar por esto ahora, no? Por ejemplo, los 6 planetas en la casa 12 indican un aprendizaje en la pérdida del ego. ¿Vale? En una entrega a algo superior, al servicio a la sociedad. Es una casa mundial en el sentido de que tengo que encontrar mi vocación, pero todo lo que lleve a querer mi éxito personal, destacar yo, está un poquito condenado ahí, ¿no? Porque lo que busca es una apertura, una empatía increíble, una naturaleza de amor hacia la humanidad, un deseo de curar, sanar y que la sociedad sea más ecuánime, más justa, ¿no? Es un nivel de espiritualidad muy alto, ¿no? No se te ve ahora, pero yo verás como con el tiempo vas sintiéndote atraído por todo eso. O sea, para darme más a la gente, por así decirlo, ¿no? Un poco más labor de servicio social, por así decirlo. Sí, exacto. Vale, vale. Esto, veíamos la carta astral, el lado izquierdo, pero el derecho no había nada. ¿Esto qué significa? Significa que en el lado de lo personal, por ejemplo, el lado derecho tenemos la casa del matrimonio, la casa del sexo, la casa de la fusión con la pareja, la casa del intercambio emocional con el prójimo. No es un momento en el que tú... Madre mía. No es una vida en la que tú tengas que centrarte en eso, ¿no? Es como que... Mira, la casa 12 también tiene un punto débil, ¿no? Y es que es muy romántica, muy idealista. Vale. Es como si en otra vida hubieras vivido un amor superior, ¿no? Porque es la casa del amor incondicional, del amor supremo, ¿no? Y es como si hubiera un recuerdo de haber vivido algo tan grande que se sigue buscando, ¿no? Que se sigue anhelando. Entonces, en todas las relaciones siempre hay una sensación de decepción, de tristeza, de fracaso, de vacío, porque nadie puede llegar a darte eso. Vale. Pero el recuerdo de lo que viví sigue tan presente que eso es mi búsqueda. Por eso en esas casas está vacío, porque eso es como ir hacia atrás. Tú ya has vivido eso, tú ya has alcanzado lo supremo con una pareja anteriormente, ¿no? Entonces, ahora el cambio es que voy hacia un cambio que sería fracasar un poquito, que no me vaya bien en el amor para que inevitablemente haga el viaje hacia mí mismo. Vale. Pero hablando de esto, entonces, ¿esto significa que nunca voy a tener la posibilidad, yo te lo digo así, de volver a vivir lo mismo que vivía en vidas pasadas porque me tengo que centrar o... Te lo explico. No es que no puedas vivir la oportunidad. Es que ese amor verdaderamente es el amor a uno mismo. Es cuando uno alcanza lo que se llama el matrimonio interior o la alquimia del sol y la luna, que se unifica dentro de uno y cuando uno se acepta, se ama, se quiere, desaparece el concepto de necesito. Vale. Lo que hay detrás de querer vivir eso es una necesidad de un vacío emocional que solo puede llenar a alguien fuera de mí. Y eso, a la vez que es una maravilla cuando lo tengo, es una destrucción cuando lo consigo, porque vivimos en una realidad en la cual todo nace, todo crece y todo muere. Y unas cosas a veces duran más, otras menos, pero está condenado a que desaparezca. Y en cambio, esa unión interior no desaparece nunca. Es el respeto a mí mismo, el me coloco donde debo, el considero que puedo enriquecerme con la valía de una persona, pero nunca anularme, nunca necesitarle. Es como el máximo nivel de independencia emocional. Vale. Y además, voy más lejos. Te lleva a estar preparado para lo más duro que es, aceptar las pérdidas. Vale. Porque duelen menos, porque hay una aceptación de que todo es efímero. Y en esa aceptación uno no se aferra, lo disfruta. Es como, hasta ahora lo disfruto, lo que dure. Y cuando llega, pues acepta que es eso. ¿Por qué? Porque tiene donde agarrarse. Uno es como, ¡ah! Se va, me caigo. Es ese amor a uno mismo, haberse convertido en tu propio padre y tu propia madre. Podríamos decir, o sea, que esto es lo que aparece en la carta, más o menos lo que estoy abocado a hacer, por así decirlo, pero ¿cuándo se producirían estos cambios? O sea, ¿cuándo llegaría ese punto de aceptación o amor propio máximo? Mira, tú ahora mismo, lo he estado mirando, y acabas de tener unos tránsitos bastante duros. Esto no es desvelar detalles, solo cómo te has encontrado emocionalmente. Ha sido como sentirte roto, sentirte como algo muy triste, como sentir un vacío. Entonces eso ya, por sí, por ejemplo, desde mi punto de vista, es la consecuencia de que estemos teniendo esta conversación o que yo esté desvelando esto, porque cuando nos pasa algo, se abren puertas al descubrimiento de nosotros mismos. Entonces, tu pregunta, la respuesta es, igual que te ha pasado esto ahora, está previsto que te pase algo muy potente dentro de 10 años, que te va a dar el empujón final hacia ese encuentro contigo mismo, y hacia los 20, 18, 19, 20 años, de aquí, desde aquí, alcanzas, según los tránsitos, ese punto de autonomía emocional. Hay un caminito que hacer, hay un camino y un recorrido. ¿20 años de trabajo nos queda? Sí, de trabajo emocional, que para mí es el más difícil. Vale. Hablamos de parcela de trabajo, ahora que vamos a hablar un poquito de parcela de amor, amor propio, amor tal, ¿qué más parcelas podremos ver en una carta astral? En una carta astral tenemos la familia, el concepto de la familia es muy importante, porque la infancia que hemos pasado, los patrones que hemos tenido, tendemos a repetirlos. Por ejemplo, el matrimonio de nuestros padres es un condicionante enorme. Si nosotros vemos a nuestra madre aguantar situaciones por un amor de dependencia enorme a nuestro padre, y aguantar todo tipo de situaciones que, desde un punto de vista del respeto, no debería, nosotros vemos normal eso. O sea, la educación es lo que vemos, no lo que nos cuentan. Entonces, luego en nuestras relaciones tenemos que pasar un poquito por eso, por estar en una relación donde tragamos, aceptamos cosas, sufrimos, para poder escapar de ese patrón familiar, ese dolor que sintamos nos tiene que llevar a hacernos preguntas. Porque repito esto, porque me está pasando. Y entonces en la afectación de dónde vengo, que estoy condicionado a repetirlos, es donde está la cura. Es como el alcohólico, no se puede curar si no aceptan que es alcohólico. Pero es que eso es lo más difícil para un alcohólico. No, yo solo me tomo una copita de vez en cuando, porque es aceptar que estoy enfermo, que soy adicto, que estoy enganchado. O sea, estamos destinados un poco a repetir patrones que vemos en nuestra propia casa para darnos cuenta de que esos patrones no son los que necesitamos en nuestra vida o los correctos para nuestra vida, ¿no? Sí, de hecho muchos de estos patrones nos llevan a fracasar luego en nuestro intento de... Si en nuestra familia el fracaso como familia ha sido una componente, es muy fácil que nos veamos en situaciones donde nuestro intento de crear familia fracase, ¿no? Y eso tiene como búsqueda el aceptarlo y poder hacerse preguntas y transformar lo que hay que transformar para poder acceder a algo diferente. Quiero decir, lo típico que vamos todos es a lo que el sistema te muestra, la familia feliz, los dos cochecitos, el chalé, las actividades... Entonces, cuando hay gente que tiene que bucear más, no se queda en esa superficie, quiere tener un gran amor, quiere tener una familia unida, quiere algo distinto, tiene de alguna manera que morir al patrón. O sea, tiene que sentir que esa familia en el fondo le ha liberado al no poder construir esa familia fácil, superficial, zona de confort. Y en vez de verlo como una desgracia, que mucha gente viene a mí consulta con el dolor de la desgracia, o sea, que no puede construir esa familia estándar que ve en todo su vecino, pues descubre que lo que hay es un regalo. Y es que para ella esa persona no está eso superficial, sino el descubrimiento de que puede vivir algo mucho más profundo, mucho más saboroso, muy distinto a lo de sus padres. Porque detrás de esas familias muchas veces lo que hay es un matrimonio de conveniencia, cada uno tiene sus zonas donde no se molestan, donde se dan sus espacios y pueden seguir juntos muchos años sin realmente haber perforado las barreras del amor. Eso es un poco interesante porque al final parece que somos fruto un poco de la educación que recibimos y de los entornos en los que estamos. Pienso que en un porcentaje, en otro porcentaje también, somos individuos y tenemos nuestras propias características, pero sí es cierto que lo que vemos en casa nos puede influir bastante, como estás diciendo, pero también para poder avanzar y mejorar y no repetir eso que estamos viendo, si es bueno o malo, tampoco estamos diciendo que sea todo malo. Hablamos de parcela de trabajo, parcela del amor, parcela de la familia. Tenemos en la casa del dinero, que mucha gente le interesa, que pasaron el dinero porque arrastro siempre situaciones donde no llego a fitemés, porque siempre la escasez me persigue. Entonces podemos mirar la casa del dinero y podemos ver que hay planetas afligidos. Planetas afligidos se llaman planetas que no están bien, que tienen algún tipo de problemática y por tanto se nos muestra en nuestra propia vida económica. Entonces a través de eso podemos trabajar, el aceptar eso para transformarlo, que hay pautas de auto... Porque el dinero en astrología está muy relacionado con la valía de uno mismo, con la autoestima de uno mismo, con el sentido de valía. Y el dinero es un símbolo de valer, de la energía. Entonces trabajar eso, el ver donde la persona tiene la autoestima baja y potenciar un cambio. O sea, podríamos decir que una persona con autoestima baja se refleja de forma directa en el dinero. Sí, en estados muy bajos sí. Ok. Porque en otros estados se puede tener un nivel de autoestima bajo, pero cuando es muy bajo sí se refleja en el dinero, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que aparece en ese sentido? Ah, vale. Sí, bueno, tienes la luna, que es un planeta de haber heredado de tus padres convicciones a nivel de trabajo, esfuerzo y economía, con lo cual eso lo tienes dentro muy claro y siempre vas a generar recursos. O sea, no se trata de que seas millonario, pero siempre vas a tener recursos, la capacidad de generarlos. Hablamos de parcela también de dinero, ¿hay alguna otra cosa que salga en la carta? Sí, tenemos la casa de los hijos, que muchas veces es muy interesante, porque la casa de los hijos para mucha gente es un dilema el poder conectar con ellos, el poder entenderlos, el poder trabajar con ellos. Y ahí sale mucha información de cómo ves a tus hijos, qué les hace sentir y cuáles son las dificultades que puedes tener con ellos. También está la casa de la salud, la casa 6. Tú la tienes en el signo de cáncer, lo cual significa que eres muy nutridor, muy cuidador y que sabes cuidarte, ¿no? Aunque puedas ahora ser joven y aún no lo cartes bien, pero sabes cuidarte. Tenemos la casa del matrimonio, como ya te dije, la casa 7. Ahí la tienes en Leo, es como que necesitas admirar profundamente a la pareja con la que estés, ¿no? No te puedes casar con alguien porque sientes que es afín solo, aunque tiene unos valores. Necesitas sentir que lo admiras, ¿no? Es como el brillo del sol, ¿no? Tiene que ser brillante porque su brillo me refleja a mí, ¿no? Yo soy como el reflejo de eso. Y tenemos la casa también del sexo, que la tienes en el signo de Libra, que significa que, sobre todo para ti, el sexo sería algo a compartir en pareja. Sobre todo, por encima de cualquier otro tipo de expresión. Podríamos decir, o sea, el tema de las casas que estás diciendo, ¿tiene algún tipo de relación con el signo o la persona que tenga ese signo que me puedo... Es decir, por ejemplo, si está en Libra, ¿significa que yo con Libra, en específico, voy a tener más conexión? En el plano sexual es así. Y en el plano de matrimonio, con el signo de Leo. Vale. Porque sería un poco lo que busco, lo que... La astrología funciona por la dualidad de opuestos. O sea, la casa 1 tiene enfrente la 7, la 2, la 8, la 3, la 9. Entonces, la casa 1, que es yo, tiene enfrente la casa del matrimonio, nosotros. O sea, el otro. Entonces, si yo estoy centrado en acuario, ¿qué me falta? El signo opuesto. El signo opuesto es Leo. Entonces, si yo incorporo Leo desde fuera y uno acuario desde dentro, se produce la unión de mis dos energías. Que en el fondo es un poco lo que te dice del matrimonio cuántico dentro de uno, del matrimonio alquímico. El juntar los opuestos que los vivimos a través de situaciones que atraemos de fuera cuando no las sabemos integrar dentro. Me resulta curioso porque sí es verdad que es cierto que la mayoría de gente con la que he conectado en mi vida ha sido Libra, precisamente. Pero probablemente sea solo a nivel sexual, ahora analizándolo. Más que a nivel personal. Porque luego nunca ha funcionado a nivel personal. Así que un dato ahí curioso. Interesante, sí. Un dato curioso por ahí. ¿Qué más casillas hay? Pues mira, tenemos la casilla 9, que es la casilla de Sagitario. La casilla 9 es la casilla de la filosofía, del conocimiento, de una persona cuando está en la búsqueda. Es una persona de las que se hacen preguntas. Hay gente que está más en el dinero, en la ambición. Pero la casilla 9, si hay ahí planetas, nos lleva, nos empuja al descubrimiento de qué hago aquí, a qué he venido, qué es esto, qué es esto, por qué vivo aquí. Y en eso, fíjate, la astrología, como ninguna otra técnica para mí, tampoco he profundizado, las he estudiado, pero no he profundizado como con la astrología. Para mí la astrología en eso es increíble, porque es un poquito el proyecto espiritual, o sea, qué he venido a aprender en esta vida, qué he venido a hacer. Y ahí la astrología kármica es contundente. Te muestra el sentido espiritual de todo lo que estás viviendo, lo que hay detrás de las pruebas que estás viviendo. O sea, dar respuestas a esa casa 9. Podríamos decir que es una forma de entender el mundo, ¿no? Y de nuestra existencia, por así decirlo. Es una forma de... Es que por esto, cuando yo planteaba también este programa, yo entiendo que aquí hay libertad, la gente cree en sus cosas, tiene sus propias creencias, su forma de vivir la vida. Yo no me meto en eso, pero sí es cierto que cada persona recluta lo que quiere para sentirse mejor o para buscar respuestas, como estamos diciendo. Esta puede ser una forma de buscar esa respuesta que muchas veces no encontramos. Porque es verdad que estamos en esta vida, vivimos muchas veces de forma automática, pero cuando nos paramos a pensar en realmente el sentido de la vida, qué hacemos aquí, por qué no tenemos respuestas a todo, puede ser que a lo mejor hay ciertos recursos que te pueden ayudar o por lo menos a tener una paz contigo mismo de aceptar lo que hay en este universo, por así decirlo. Esa es casi la esencia de la palabra, dejar un poquito de paz, aceptación. La paz es la aceptación. Una de las claves de la astrología es que aceptemos la muerte. Para mí era como lo más difícil y es una de las cosas únicas que sabemos, es que vamos todos a morir y es una de las cosas que intentamos no ver o no huir o escapar porque genera un gran nivel de angustia en todos nosotros. Entonces el hecho de que exista la muerte es muy neurótico, como sociedad, que si no sería. Pero la muerte siempre está un poco detrás y la aceptación de que la muerte puede llegar en cualquier momento es bastante complicada porque vemos toda la gente mayor y lo que pensamos es que es normal llegar a ser mayor. Y no lo es si tú pudieras sacar hologramas de gente desde fetos que mueren hasta los 40 años, 45, habría más hologramas que personas mayores. Entonces a las personas mayores les daría enhorabuena. Usted ha llegado a mayor. No es tan fácil. Y por tanto, el hecho de saber que en cualquier momento puede ocurrir te posiciona mucho en el ahora. Claro, no sé mañana, pero ahora tengo que dar expresión a lo que siento, no me lo guardo. Tengo que hacer lo que creo que tengo que hacer, no mañana. El mañana es un poco una utopía cuando aceptas la muerte. Por un lado, dice mucha gente que eso es neurótico, que estás ya pensando en la muerte, pero no es así. Te produce una aceptación, te produce una calma. Es que es real. Pues no puede ir en cualquier momento. Entonces te hace disfrutar más de las sensaciones también. Podría mejor un poco, porque esto me suena mucho a filosofía de Oriente, ¿no? Sí, ahí tengo un punto. El tema del hindú o tibetano, más bien, en el que está claro, bueno, quien haya leído el libro tibetano de la vida y la muerte, por ejemplo, no me lo he leído entero, lo tengo que decir, pero bueno, sí hablan de términos como Shanshara y todo esto, que al final lo que hablan es que estamos aquí muchas veces de tránsito en esta vida y en Occidente no hablamos de estos temas. Parece que tenemos un tabú, unos miedos, y la no aceptación hace que no nos aferremos al presente y que yo tengo miedo a la muerte, yo lo reconozco, que tengamos miedo a la muerte porque al final no lo tratamos, no lo tratamos en el día a día, no lo hablamos con normalidad, es como algo que si no hablamos no va a ocurrir y sí va a ocurrir y entonces entre antes lo aceptemos mejor para liberarnos, ¿no? Así es. Muchas personas que han pasado por cánceres que les han dicho que eran terminales o personas que han superado un infarto que les ha dado en la calle y se han visto en una ambulancia que morían y los han superado, son personas que esa experiencia te comentan que ha cambiado su vida porque las transforman, ya saben que en cualquier momento, ellos ya lo saben, no es como la idea. Yo ya sé que, no, no, ellos lo han experimentado y sienten que es verdad, que podían estar muertos, por lo tanto en ese momento cambian su percepción de las cosas, se vuelven más suaves, más famosos, más empáticos con la vida porque dan las gracias de vivir cada día. Claro, porque han visto la muerte prácticamente y entonces pues se aferran a la vida. Pero qué triste que tenga que ocurrir esto para que nos demos cuenta de lo que tenemos, ¿no? O sea, tiene que pasar algo muy grave para darnos cuenta. Estamos muy en la hora, de la ambición, del futuro, de querer llegar en planes, programas, la idea de obtener objetivos, conseguir cosas, muy dentro del sistema capitalista en el que vivimos, ¿no? De la ambición y el consumo. Que tiene su punto bueno, pero también su punto negativo, ¿no? Como todo en esta vida. Es muy yin-yang, ¿no? La filosofía zen, pero es que a mí me cuadra muchísimo con la astrología porque es los opuestos que te digo, blanco, negro, arriba, abajo, muerte, vida. ¿Queda alguna casilla más en la...? Porque ¿cuántas casillas son? Son doce. ¿Son doce? Me queda la once. Vale. Y la tres, que es la comunicación. Vale. La once es la amistad. Es la casa de los grupos, de la pandilla, de cuando... De la capacidad que tiene uno de ser buen amigo o de tener buenos amigos. Ahí lo podemos ver. La amistad recoge el sentido que la rige el signo de Aguario, que es el sentido de libertad. O sea, el verdadero amigo no te juzga, no te analiza, no te culpa. O sea, te puede aconsejar, te puede dar, pero te acepta, ¿no? Esa es la persona que está capacitada para ser buen amigo. Tiene muchos amigos, inevitablemente. La gente le encanta. Alguien que no la machaca, sino que la acepta tal y como es, ¿no? Eso sería muy Aguario, como es tu ascendente, ¿no? Ok. Y la casa tres es la casa de la comunicación. Cuando se forma el lenguaje, la capacidad, ahí podemos ver, según el signo que haya, los dones y la capacidad. Tú lo tienes en el signo de Tauro, que significa que a tu manera, de una manera trabajada, no de una manera, buh, estás aprendiendo a comunicarte mucho mejor, a manejar mucho mejor los términos de comunicación, el lenguaje. Pero luego sí tienes un contacto entre Mercurio y la Luna, que significa que de Casta le viene al Galgo, que había algún tipo de situaciones en las que siempre desde muy pequeño, has, aunque con rabia y enfado, has sacado tu opinión, tu percepción, tu capacidad de desarrollar tu idea, ¿no? O sea, soy un poco rebelde en el fondo, ¿no? Digamos. Ya hemos tocado todas las casas, ¿no? Me gustaría retomar, porque se me dio atrás, la de los hijos. ¿Te podría llegar a decir o intuir si puedo llegar o no a tener hijos? Porque tengo esa curiosidad. Sí, según tu carta astral, tendrás dos hijos y posiblemente gemelos. Vale. No me lo planteaba, o sea, me lo planteaba, pero ahora mismo estaba en un stand-by, pero curioso. Sí, la posición de los signos nos ayuda a ver la tendencia. Luego uno puede bloquear eso y ya sería entrar más en profundidad en tu carta. Venga, voy a hacer un análisis de ese tema en profundidad. Pero así, a bote pronto, en principio la inercia es esa. Tienes el signo de Géminis en la casa 5. Géminis son los gemelos, es la dualidad, es dos. Tengo un alto porcentaje de acierto en eso. Hablamos de la carta, lo que aparece, como me acabas de decir ahora, o sea, puede que no se cumpla. La tendencia general es a que se cumpla lo que está estipulado. ¿Podemos cambiar algo, por ejemplo, a negativo? Si vemos algo negativo que está marcado en la carta, pero ¿podríamos cambiar el rumbo? ¿O estamos siempre abocados a hacer lo que...? Eso es muy buena pregunta. Y la hace muchísima gente cuando descubre lo negativo de su carta o lo difícil o lo complicado. Y la respuesta es que sí, totalmente. Pero primero parte de la aceptación. Es decir, no me resisto a que tengo este problema, venga, acepto. El problema es mío, no de los demás. Imagínate, como te he dicho, un problema de buscar un exceso de amor que da como resultado la decepción siempre. El problema es de los demás que no me dan lo que necesito o es mío que pido mucho. Ese análisis, ya para empezar, me lleva a mí. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué tengo que hacer? Ahí entramos. Segunda pauta fundamental. La visión que nos permita verlo de otra manera. Es decir, que todo tiene un lado de luz y todo tiene un lado de oscuridad. Si yo veo con otros ojos y veo que detrás de esa problemática lo que hay es hacerme consciente de mi capacidad de amar y hacerme consciente de cómo son los demás y lo que pueden dar, resulta que puedo ayudar a muchísima gente a explicarles que no dan, que no llegan, que tienen bloqueos, e incluso a poder aceptar que una persona que me está dando ocho me está dando muchísimo y soy un afortunado en vez de estar quejándome porque no me da diez. Es eso, ese matiz de ser afortunado que me da ocho y no triste porque me da diez, cambia las cosas. O sea, las cosas no hay que cambiarlas desde un punto de vista material. Esto está aquí y allí. Desde un punto de vista personal, ¿no? De la percepción. Esa es mi percepción. Exacto, percepción de la vida. Si yo cambio la percepción, empiezo a darme cuenta que la gente está recibiendo siete por ahí y yo estoy en ocho. Podríamos decir también que la gente que no llega a saber cuáles son esos puntos de su vida que están marcados y tal. Es decir, yo me puedo llegar a sentir en muchas ocasiones o mucha gente que nos está escuchando o nos está viendo incompleto, no entendido por la gente, incomprendido, incluso un punto de locura, ¿no? Puede ser que es porque realmente tampoco nos hemos analizado cómo somos y realmente está escrito de alguna forma pero no hemos tenido acceso a esta información sobre nosotros mismos. Totalmente, Eduardo. Porque es esa percepción de lo que está en mí lo que me puede permitir darme cuenta de que estoy teniendo una percepción de la realidad muy exagerada, muy culpable de fuera, no me entienden, no me ven, siento un vacío, no estoy recibiendo. Entonces, es separarse y a ver qué pasa ahí. ¿De dónde viene eso? Por ejemplo, terror al rechazo. Esto es muy común. Saturno es el planeta perfecto para eso. Yo nazco en una familia donde mi padre es un padre ausente. ¿Qué significa un padre ausente? Pues que sí, que puede estar en casa, pero que está 12 horas trabajando. Y cuando llega a casa, llega agotado. Te toca la cabeza y te dice que te quiere mucho en los casos de padres idealizados. Porque tienen buen carácter, son cariñosos y entonces la gente siente que tienen un gran padre. Entonces, el descubrimiento de que no tienes padre creyendo que tienes un gran padre es un gran trabajo. Lo que es pasar de creer que tienes un gran padre es darte cuenta de que la figura como padre no existe. No está presente. Entonces, lo que ha sido es rechazado. El niño no piensa como un adulto. El niño que tengo yo, ¿por qué papá no me va a buscar al cole? ¿Por qué papá no me lleva al parque? ¿Por qué papá? Todos los demás niños sí, ¿yo por qué no? Esa sensación que va a, por cierto, baja la autoestima considerablemente, lo que hace es que yo tenga miedo a que me rechacen de nuevo. Y en cualquier relación, puedo dejar antes que me dejen. Voy con mucho cuidado. Nunca me entrego y lo doy todo de mí. A la menor, malinterpreto señales y me cierro como un caracol. Y entonces, que eso me dificulta mucho que el otro pueda fluir conmigo y que descubrir eso es, por ejemplo, una fórmula para poder entender dónde está la matriz de esos fracasos o de esa dificultad. Y desde aceptarlo, en el mismo hecho de que tú lo aceptas, le puedes decir a alguien nada más que te encierras, ¿no? Y el otro lo nota y se aleja. Mira, perdona, perdona, es que tengo un problema, me cierro porque he tenido esto, estoy trabajándolo, soy rápido. La persona puede reaccionar y decir, ah, vale, venga, y no se va. O sea, el hecho de que yo acepte que lo tengo mejora mi relación. Ok. Lo primero es conocer, conocerlo, localizarlo, luego aceptarlo y luego ya comunicarlo. Sería lo ideal, ¿no? Y transformarlo. A rasgos generales, hemos podido resumir bien una carta astral, ¿no? Muy completo. Sí. Mundo de la astrología, actualmente, parece que está volviendo a conectar a la gente. ¿Qué está pasando? ¿Que la gente se está volviendo a interesar en este mundo? ¿Por qué? Tiene mucho que ver Instagram y otros métodos de las redes sociales y la aparición de astrólogos jóvenes como Flores, como otros que hay que están subiendo vídeos y están conectando con esto como yo lo he transmitido, ¿no? Que la astrología funciona, que puedes descubrir cosas que te pueden ayudar en tu evolución, en tu descubrimiento de ti mismo. Entonces, hay un despertar en ese sentido de conciencia. La gente joven es más abierta, es más dinámica. la apertura que ha habido tanto en la aceptación del LGTBI, de las dinámicas, ha ayudado a que haya más conciencia y más capacidad de querer descubrir. ¿Qué opinas de estos horóscopos que leemos en las revistas semanalmente, en Instagram, incluso vemos Horóscopo Negro, es una página conocida que mucha gente sigue. ¿Qué base puede haber detrás de esto? ¿Hay base? Sí, sí. Ellos utilizan la posición, por ejemplo, de la luna que va a estar llena en el signo de tal. Pues toda la gente en ese signo, esas fechas, tiene la influencia de la luna. Lo que pasa es que, claro, es muy general. Vale. Personal sería ver qué le hace la luna, qué contacto le hace, dónde le toca, y eso ya sería muy... Entonces siempre aciertan con un porcentaje, vamos a decir así. Ok. Te cuento lo que les va a pasar a los cáncer, porque está la luna en cáncer del 7 al 13. Y entonces yo salto ahí mi visión y hay un porcentaje que lo vas a sentir así. Pero claro, a veces es un porcentaje de un 20%, pero esos 20% se hace fiel, ¿sabes? Esto funciona. Mientras que luego hay un porcentaje muy alto que dice, esto no va conmigo. O sea, podremos decir que hay una pequeña base, ¿no? Pero es muy generalizado. Pero es muy generalizado. No puede tocar lo personal. Claro. ¿Y qué opinas de gente ya famosa como Esperanza Gracia y que este mundo se haya abierto en ese sentido y se exponga? Aquí, por ejemplo, en la tele, como lo estamos haciendo, ¿crees que es una forma de derribar esos tabús que existen con este mundo? La astrología. Sin duda, estoy encantadísimo de esta entrevista, de poder expresar el potencial que tiene la astrología a un nivel humano y a un nivel personal, ¿sabes? Más allá de toda esa mitología de la brujería, de la divinanza, de la divino, ¿no? Podemos decir a través de hoy de la entrevista que no solo hay muchas ramas de astrología, no solo es la astrología derivada a lo mejor del tarot, sino que también hay más astrología más psicológica como puede ser esta de aquí. Podríamos, te voy a poner el reto, ¿podríamos definir con una palabra cada signo del horóscopo? Sí. Venga, me dirías Aries, por ejemplo. Aries, venga, vamos allá, fuerza. Sagitario, filosofía, acuario, libertad, virgo, análisis, libra, equilibrio, escorpio, transformación, cáncer, familia, capricornio, esfuerzo, ¿me falta alguno? Aries, Sagitario, acuario, virgo, libra, escorpio, cáncer, capricornio, Géminis. Géminis. Dudas. Ok. No sé si me falta alguno más por ahí. Gracián, ¿me falta alguno más? Leo. Ah, Leo. Egocéntico. Ok. ¿Se les ocurre alguno más, chico? Pistis, creo. ¿Pistis? Sufrimiento. Tengo once, me falta uno, ¿no? No, ya lo dije. Estamos aquí hablando con control, con Gracián, nos está llevando aquí... Tauro. 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 Cabezota. Cabezota. Ese es indudable. ¿Qué pasa con los Géminis? ¿Por qué son tan odiados socialmente? O hay como este tema de... Géminis es un signo complejo porque representa como ninguno la dualidad en la que vivimos todos, que es de los dos hemisferios que tenemos cerebrales, ¿sabes? Entonces, para saber lo que es blanco necesitamos el negro, para saber lo que es tristeza necesitamos la alegría, para saber... Entonces, siempre hemos pensado que si yo quiero alegría, rechazo tristeza, pero ese es un error. Significa que cuanto más quiero alegría, más atraigo la tristeza porque la única manera de saber que soy muy alegre es que tener la tristeza muy grande cerca de mí. Ya puede ser que sea un vecino o puede que al final me toque a mí mismo. Entonces, claro, es un signo... Para mí, hace un gran trabajo y no es reconocido en su varía porque tiene que verselas con algo tan fuerte como eso, como los opuestos. Entonces, es muy confuso. Tiene la fama superficial de que trae y lleva, de que no analiza en profundidad, que solo busca comunicar, hacerse importante en un momento determinado. Pero tiene esa gran dificultad que con el tiempo y con la madurez se da cuenta y aprende, ¿no? Que el equilibrio es la clave. Vale, ya hemos hablado un poquito de los signos en general. ¿Alguna cosita sí que nos quiera decir o recomendar a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, gente que a lo mejor, pues, si bien no quiere hacerse una carta astral, pues, ¿cómo podría una forma de descubrirse a sí mismo, de trabajarse a sí mismo de forma casera, por así decirlo? Sí, yo se lo recomiendo a la gente, ¿no? Primero, el libro que fue mi apertura a la astrología y a la psicoastrología y que abrió mi camino al descubrimiento de mí mismo, que es el que he dicho Relaciones Humanas de Liz Green. Luego, ahora mismo en Internet es apabullante la cantidad de información que hay, ¿no? Yo, si quiero conocer mis signos, solo tengo que poner cáncer. Y si quiero hacerme mi carta, voy a diferentes páginas web donde puedo abrir mi carta. Y ahí pone que tengo una cuadratura Sol-Plutón, entonces yo pongo que es una cuadratura Sol-Plutón y me da toda la información. Entonces, es una forma de acercarse a que esos aspectos de mí mismo los puedo descubrir un poquito más, ¿no? Es como hacerse una carta, pero puedo saber que tengo tal problemática o tal otra. Es una manera de acercarse a querer conocerme más, ¿no? O sea, la clave es investigar sobre estos temas y sobre todo, yo imagino que no acudir solo a una fuente, sino a varias para realmente comparar, ¿no? la información y ver si, porque a veces hay gente que sí no tiene tanto conocimiento, digamos, y a lo mejor no tenemos la información correcta. Antes de terminar, me gustaría hacerte la ronda de preguntitas random que siempre hago a los invitados para que me respondas más o menos rápido. ¿Un lugar para meditar o desconectar? Un lugar para meditar o desconectar la cumbre. Ok. ¿Lugar preferido de Mogán? El lugar preferido de Mogán la vista del Teide desde la playa de Rirein. Ok. ¿Un sueño recurrente? Subir una cuesta. Ok. Algo no... Espérate, ¿subir una cuesta por qué? Porque es un símbolo de las dificultades en el avance de la propia evolución de la persona, ¿no? Y es un sueño que tienes de forma real durmiendo. Sí, alguna vez. Recurrente, no suelo tener sueños recurrentes, pero bueno, es el que me ha pasado más de una o dos veces. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque me parece curioso que a los invitados que le he hecho esta pregunta me han respondido de forma objetiva. O sea, sueños de metas. Pero nadie me ha respondido esto, que realmente es lo que yo... Lo he hecho de forma genérica, pero a ver si alguien me respondía de forma onírica, ¿no? Por así decirlo. Y es la primera persona que me la ha respondido. Bueno, supongo que tiene su sentido, ¿no? Tiene su sentido. ¿Algo no convencional que te dé placer? Meditar. Ok. ¿Una frase o palabra que te defina? Luchador. ¿Una canción que te identifique? Imagine de John Lennon. Ok. Muy bonita. ¿De quién salpicarías tú? El programa se llama El Salpique. ¿De quién te gustaría salpicar tanto para bien como para mal ahora mismo? Una persona... Pues... De Liz Green. ¿Qué te gustaría decir? ¿Qué a nivel lo que se me ocurre ahora mismo? Pues nada, que estoy encantado de abrir esta ventana a la gente a través de tu programa que ha sido muy amable y muy cercano y me has facilitado todo, me lo has hecho muy fácil y a veces pensé que me podía bloquear y olvidar. No ha sido así. Esto es una charlamena al final, así que... Esto es y realmente muy contento. Muchas gracias. ¿La persona más famosa que conoces de forma personal? Esto siempre me da como curiosidad. Manuel Alejandro, un compositor. Ok. Sí, sí, lo conozco. ¿Y a quién vas a invitar al POSCA? ¿A quién de forma real como hizo Naomi, que por eso estás aquí? ¿A quién te gustaría invitar al POSCA y que sabes que va a venir o que puede venir? Alguien interesante que nos pueda contar. No lo he pensado. ¿No lo has pensado? Vale, te dejo tiempo. Te dejo tiempo para que lo piense. Así, esto es como un ciclo, por así decirlo, y así nos vamos uniendo. Yo creo que a María Trinidad Gallegos. Ok. Una terapeuta intuitiva. No tiene herramientas y su herramienta es la intuición. Qué bueno. Interesante, ¿eh? Yo creo que eso puede abrir, que pueda dar la intuición a... O sea, que como herramienta puede hacer que todo el mundo se vea, porque una de las cosas que me pasa a veces cuando la gente quiere seguir un camino es qué herramienta uso, ¿no? Ok. Porque no todo el mundo tiene un don para la astrología o para el reiki o para echar las cartas, ¿no? Y entonces están como esperando que les llegue la herramienta. Esta de la intuitiva es mundial, la tenemos todo el mundo, es abrir la conexión con eso. Muy interesante, interesante que se explore también esos ámbitos, ¿no? Porque al final hablábamos de esta rama que mucha gente no conoce, a lo mejor de la psicotrología. La psicología sí la conoce todo el mundo, pero hay otras ramas también de forma de conocerse el ser humano, por así decirlo. Pues muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Ha sido un placer. Me ha gustado conocer más sobre mí y también sobre términos como la carta astral, sobre estos aspectos. La gente lo ha podido escuchar. Como decía antes, esto es una herramienta, podríamos decir, para que la gente se pueda conocer si quiere conocerse, quien esté dispuesto y quien no, pues no pasa nada. ¿Alguna otra cosa que quieras decir a los oyentes después de este programa? Nada, que los oyentes que hayan escuchado con atención, pues muy agradecido de que hayan gastado este tiempo en oírme y a los que no, pues a ver si tengo suerte y me los encuentro algún día en mi consulta. Esto, como decías antes, es una cosa de boca a boca. Quienes serían interesados, pues ya saben, boca a boca y que siga continuando. Muchísimas gracias por haber venido y a todos ustedes, pues muchísimas gracias por seguirnos una semana más en El Salpique. En esta entrega de hoy hemos hablado un poco de la astrología, de la carta astral, una cosa nueva para esa gente que no ha oído hablar sobre ello anteriormente y para mí, por ejemplo, para conocer aspectos que no conocía de este método de conocernos también nosotros personalmente. Muchas gracias por seguirnos. Ya lo saben, lo pueden hacer a través de YouTube, de Facebook y de E-Vox y también a través de la tele y de la radio de Mogán. Nosotros nos vemos próximamente en otra entrega. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.